Canta así fue, tono de mujer. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. No te aferres, ya no te aferres.